Saludos por Aja, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Aja. Hoy en el camino, 31 de agosto, día 11 del mes de Lul, vamos a seguir estudiando algunos aspectos sobre la salajot y de cómo comer y no ingerir alimentos prohibidos. Por supuesto que está prohibido consumir carne humana. Desgraciadamente hay algunas mujeres que por su condición de esterilidad buscan como algunos tipos de remedios mágicos, por así decirlo, para conseguir quedar embarazadas y tener descendencia. Y uno de esos remedios que les dicen es el tema de justamente tomar el prepucio del bebé en el momento en el que se hace la brit milah. Es decir, después de que se hace el brit milah, ingerir esa orla, esa parte que se le quitó al bebé. Hay que saber que no hay que hacer así, que está prohibido absolutamente comer la carne de un ser humano. Y además de que está prohibido, por supuesto, que no sirve como método para quedar embarazado. Por lo tanto, lo correcto que es que esa mujer, en lugar de hacer este tipo de cosas, le pida a Kadosh Baruj Hu con el corazón roto, igual que hizo Haná y Vedrat Hashem que sus tefilot sean recibidas. Algunas personas tienen la costumbre de morderse las uñas. Bueno, hay muchos motivos por el cual no se debería hacerlo esto. Por un lado, a veces cuando se muerde, también se lleva un poquito de la carne, del pellejo, y estaría tragando carne, carne humana. Y eso no se puede. Por otro lado, hay gente que la muerde y luego la tira al suelo. Y eso puede llegar a provocar que una mujer embarazada pase por ahí y le puede provocar, Hazel Shalom, un aborto. Y por último, si uno se acostumbra a hacerlo así, va a llegar el momento en el que sin darse cuenta también lo va a estar haciendo en Shabbat. Y como ya vimos en las leyes de Shabbat, está totalmente prohibido hacerla en Shabbat. La Torah nos permitió comer pescados, peces, teorín. Sabemos que tienen que tener escamas y aletas. Y además, nos dice... Perdón. Y todos estos peces, Keshirim o Tehorín, están permitidos sin necesidad de hacer la Shejita. De la misma manera, no hay la prohibición de Eber Minahai. Eber Minahai quiere decir consumir una parte del animal mientras el animal está todavía vivo. Los peces que son puros, los peces permitidos, son como dijimos los que tienen escamas y aletas. Y nos desvelaron los hajamim, que si un pez tiene escamas, entonces seguro que va a tener aletas y va a ser permitido. Por lo tanto, cuando se compra un pez, hay que verificar bien que ese pez tiene escamas. Y si le quitaron la piel, entonces hay que comprar únicamente un pez que tenga una ashgaja. Especialmente fuera de Israel, donde hay pescaderías, donde se mezclan muchos tipos de peces y muchos peces que no son kashers, es muy importante ir y verificar, palpar el pez y verificar que tiene efectivamente escamas. Hay miles de tipos de peces en el mar. Y hay algunos peces, algunas especies de peces que se parecen muchas unas a otras y dentro de una misma familia, hay peces que son diferentes. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, hay el atún. Hay algunos tipos de atunes que tienen escamas y otros tipos de atunes que no tienen escamas. Por lo tanto, siempre hay que tener cuidado en el momento de comprar pescado también, que sea un pescado que sepamos con certeza que es un pescado que es kashen. Vengamos, de soroto bot, shavua tobu y borege para todos. Nos vemos mañana, vedra tashen.